Esta canción va dedicada a todas las madres del mundo Amiga, tú eres la única en mi vida Contigo aprendí a querer, también ganar y perder en la vida Cuando me siento errado, confundido, atascado, me guías Contigo aprendí a correr, viste mis lágrimas caer, amiga Nunca olvidas los detalles y soy yo Das la vida por darme una educación La vida la conozco por ti, amiga No me gusta verte sufrir porque te quiero a ti más que a mí, amiga Eres el símbolo de amor, de amor La mejor obra que hizo Dios Es la madre quien la tenga es tu honor En la vida una amiga tengo yo La que me quiere, la que me ama, la que me entregó su amor En la vida una amiga tengo yo A pesar de los obstáculos que tiene la vida Te tengo a ti Te tengo a ti En la vida, una vida tengo yo Son tus canas de preocupación Que me dieron la educación En la vida, una vida tengo yo Amiga, mi fiel compañera En la vida, una vida tengo yo Fiel compañera, la que tanto quiero En la vida, una vida tengo yo Eres el símbolo de amor, de amor La mejor obra que hizo Dios Es la madre quien la tenga su honor Amiga, mi fiel compañera Amiga, mi fiel compañera Amiga, mi fiel compañera Amiga, mi fiel compañera Amiga, mi fiel compañera